Fui al British Council con los ánimos de recibir más información y de asesorarme de qué se trataba el examen. Hola, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy interesada en tomar el examen IETS, entonces quiero saber información acerca de cómo hacer, cómo registrarme y demás. Perfecto, claro que sí. Mira, lo primero que debes hacer es ingresar a través de nuestra página web. Todo el registro lo debes hacer a través de la página. Esta es información para candidatos que va a ser muy útil para ti y dame dos segundos, ya voy a contactar a las personas de examen. Vale, gracias. ¿Por qué estás interesada en tomar IETS? Quiero ir a estudiar a Estados Unidos. ¿Es posible que me sirva para ir a estudiar a otro país diferente a Inglaterra? Digamos que realmente no es un examen británico, sino un examen de inglés internacional. Ok. Igual en su diseño y también la parte de ortografía acepta el inglés británico y el inglés americano. ¿Y cómo es el examen? El examen consiste de los cuatro componentes, las cuatro habilidades principales, la parte auditiva, escritura, lectura y oral. Y lo bueno de IETS es que digamos que es un examen de inglés comunicativo. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en la parte oral es una entrevista, cara a cara con una persona. Entonces, digamos que es algo más natural. Lo bueno es que da la oportunidad a uno preguntar cosas que si se repita, si no entiende bien. En cambio, una prueba por computador, no se puede hacer esto. ¿Qué recomendaciones me darías como para prepararme y obtener una buena calificación? Aquí mismo en el British Council ofrecemos un taller sobre el examen y también hay un curso de ocho semanas. Y es un curso intensivo. Una vez que haces el registro del examen, vas a recibir el acceso a Rhodes Isles. Ok. Y eso es 30 horas de material de preparación en línea. Entonces, el beneficio de eso es que tú puedes entrar en cualquier momento que te conviene. Vale, estoy interesada en inscribirme ahora mismo si es posible. No, claro. De hecho, podemos mirar con una compañera cómo hacer el registro en línea. Gracias. 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 Gracias.